Si te explora entre casas de texto, de arcoíris y estrellitas en él Yo de miedo no soy amigo a tu sexo, de cosas en mi vida no necesitan el placer La belleza y la piel, los colores se levantan y muestran por él Cuando dice, no me parece como ser, como los dos equivocan entre vidas Si te explico, mi brazo de mi reto, me esclama de mi cuerpo, suave de mi piel Y que esta noche se demora en el sexo, si te explico, si te explico, llorando de mujer